Querétaro BAP Entertainment presenta Quiero dar las gracias a Carlos y a todo su equipo Y también a la revista Por todo su arduo trabajo Y poder hacer esto posible Podemos dar las gracias a ellos por favor Hola Querétaro Querétaro It's Nick Vujicic here I'm so looking forward to coming and sharing my life story And how I change my life from a life without limbs Into a life without limits On the 17th of September I'll be coming to your city So bring your friends and family along to be inspired too Take care Thank you so much Thank you ¡Gracias!